Y vamos a cambiar completamente de tema. En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, autoridades anunciaron medidas para asegurar este derecho a madres trabajadoras. Para hablar de los beneficios de la lactancia materna y también de la situación de la pandemia en el país, nos acompaña aquí en el estudio Miguel O'Ryan, pediatra, inspectólogo y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Un gusto, Marco. Muy buenas tardes. Igualmente. Primero quisiera partir por el tema de la lactancia materna. Se conmemoró ayer jueves, este Día Mundial de la Lactancia Materna. Y quisiera saber su opinión, porque usted estuvo ahí también con las autoridades ayer en esta actividad que se realizó en la Universidad de Chile respecto a estos recintos Amigos de la Lactancia Materna. ¿Cómo estamos actualmente como país? ¿Cómo están las políticas públicas? ¿Cómo las evalúa usted que ayudan a fomentar o a apoyar la lactancia materna, el ejercicio de la lactancia materna? Bueno, uno podría decir que se ha progresado mucho, ¿no? Hay campañas educacionales importantes para que la población entienda los beneficios que tiene la lactancia materna para el crecimiento de los niños, tanto a nivel físico, emocional y social. Y se han ido implementando facilidades para que las madres puedan efectivamente lactar en un ambiente tranquilo, relajado, cómodo, que es clave para poder dar una lactancia adecuada. Y siempre es insuficiente. Hay que seguir aumentando. Pero yo diría de unos cinco años a esta parte, aparte de que hay clara conciencia de la relevancia que ha ido creciendo, se han ido instalando lugares como, por ejemplo, el lactario que tenemos en la Facultad de Medicina, que ya lleva un año, un año y medio, pero que sirve claramente para apoyar a las madres, tanto estudiantes, funcionarias como académicas. Siempre se puede mejorar, pero se está en la buena senda. ¿Cuál es la relevancia de estos espacios en específico, estos espacios que han sido denominados por la Autoridad Sanitaria como espacios amigos de la lactancia, que van a ser implementados en diversos centros de salud? Ya está funcionando, usted lo mencionaba, hace más de un año, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Pero ¿cuál es la importancia de que los espacios públicos cuenten con un lugar de este tipo? ¿Y hacia dónde se deberían expandir también, considerando que no solo en centros de salud, uno puede ver a madres que necesitan dar pecho a sus hijos o hijas? Por supuesto. Y uno, quizás para ser bien claro, deberían existir en todos los lugares donde hay presencia de mujeres que pasan un buen tiempo en ese lugar, lugar de trabajo fundamentalmente, público y privado, de todo tipo. Claramente no solamente de salud, se da el hecho que esto fue en una Facultad de Medicina, pero en un lugar más bien educacional, no es por ser un centro de salud. De tal manera que deben instalarse y se debe avanzar para que estén disponibles en todos los lugares donde hayan mujeres trabajando y madres, ¿no es cierto?, que requieren lactar. Porque requieren un espacio, un espacio donde puedan lactar con tranquilidad para ella y para su bebé. Eso es muy, muy importante. Es bien sabido que cuando el ambiente no es adecuado, cuando hay estrés, cuando las condiciones no se dan, afecta la lactancia. De tal manera que es muy positivo, es claramente una señal de desarrollo, cuando los países se preocupan por estas relaciones tan relevantes y empiezan a implementar estos espacios, como digo, en todos los lugares que se pueda y donde especialmente hay un número importante de mujeres que estén en este estado de lactancia. Ahora, ¿qué deudas pendientes tiene nuestro país en materia de políticas públicas, por ejemplo, para el fomento y el apoyo a la lactancia materna? ¿Qué falta? ¿Qué es lo que se podría mejorar quizás en esta materia? Bueno, siempre se pueden hacer mejoras. Yo creo que las campañas educacionales son importantes. Si bien se ha ido avanzando, estos espacios de favorecer la lactancia es muy importante. Todas las leyes en relación a los apoyos que requieren las mujeres, los tiempos necesarios en el pre y por natal. También Chile ha ido avanzando mucho, acercándose bastante a los países más desarrollados. También que en general, si me pregunta a mí, sin ser un experto en el tema propiamente tal laboral, yo diría que hemos avanzado bastante bien en esto y obviamente siempre, siempre se puede hacer más. Pero estamos en un buen camino. Ahora, para entender también cuáles son los beneficios que tiene la lactancia materna, no solo, me imagino yo, desde fuera del ámbito de la medicina, uno se imagina que puede tener beneficios para el apego, para la alimentación de un lactante, de una lactante, también beneficios, por ejemplo, para la transmisión quizás de anticuerpos. ¿Cuáles son los beneficios que uno menos conoce desde fuera del ámbito de la medicina? Sí, yo creo que lo fue mencionando muy bien, yo creo que la población también ha ido aprendiendo. Son múltiples, hay décadas de estudios, hay cursos enteros para ver todos los beneficios que tienen, no solo los componentes de la misma leche materna, que son impresionantes, un conjunto de productos biológicos que ayudan no solo a dar el aporte nutricional óptimo, óptimo para el lactante, especialmente en menor de seis meses, también entre seis meses y un año, y ocasionalmente también en edades mayores, tanto desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista inmunológico, como muy bien señalado, hay muchos estudios que muestran que la lactancia materna protege en forma muy, muy significativa a los lactantes contra infecciones significativas de los primeros años de vida, y es uno de los elementos fundamentales de protección. Después hay un conjunto de otros factores que también lo nombró, que son el apego, el apego con la madre, la relación que se establece, que muchos estudios que se han desarrollado desde el punto de vista psicoemocional muestran que producen esto que se llama bonding, esta relación entre el bebé y su madre, y ojalá padres también, o los padres que estén en cercanía durante el proceso, que finalmente va dando esta seguridad emocional que es tan, tan importante obtenerlo durante los primeros meses de vida, e ir creando estas situaciones de afecto que finalmente van ayudando a desarrollar una vida más plena desde la eterna infancia. Así que son muchos los factores, y hay otros más que se han ido descubriendo cada vez más, pero yo diría que estos son los aspectos esenciales. Ahora, quiero ir también a algo que está ligado, muy ligado a la lactancia materna. Es sabido que la mujer generalmente, la mujer es la que genera, la que ejerce la lactancia materna con sus hijos, con sus hijas. Muchas mujeres cuentan con redes de apoyo, hay otras mujeres que no cuentan con redes de apoyo, están insertas dentro de una familia, y aquí nosotros paradójicamente somos dos hombres hablando de un ejercicio que es eminentemente femenino. Pero, ¿cómo puede un hombre o una pareja, en este caso, no necesariamente un hombre, apoyar el ejercicio de la lactancia materna? Sí, uno podría decir que es bueno que seamos dos hombres hablando de un tema de nuestros pares, no es cierto, mujeres, porque demuestra que finalmente esto lo enfrentamos como un conjunto. Y eso es el mensaje principal, que los hombres en este caso deben apoyar en todas las labores que la mujer debe desarrollar para dar una lactancia adecuada, ayudar que esté en el mejor ambiente para que pueda dar lactancia, apoyarla de todo lo necesario, por ejemplo, si tienen más hijos, cuidar a los otros hijos mientras la madre está dando la lactancia en forma adecuada. Yo creo que el mensaje hoy día es muy claro, los hombres tenemos que ser un par junto con la madre. A ella le toca este rol biológico, ¿no es cierto? Pero si bien le toca el rol biológico, el rol funcional global de todo el proceso es de los dos. Y esto significa que el hombre debe, conversando con su pareja, ver qué es lo que requiere para tener un mejor ambiente, y poner todo de su parte para que así sea. Estos no son favores, estos no son ayudas, estos son abordar un proceso que le corresponde a los dos. Claro, es probablemente uno de los ejercicios más relevantes para el futuro de la vida de los lactantes principalmente. Así es. Ahora, doctor, lo quiero llevar a otro tema que también es parte de la conversación en estos días. Ha sido tema de conversación en estos últimos dos años, la pandemia del COVID-19. Hemos visto en estos últimos días también un alza de casos, suben levemente también las tasas de positividad. No ha habido tampoco, no se han registrado bajas tan evidentes como, por ejemplo, el año pasado, donde teníamos descensos muy drásticos de cantidad de casos, de niveles de positividad también. ¿En qué escenario estamos hoy respecto a la pandemia? ¿Cuál es el escenario, la fotografía epidemiológica de hoy en día respecto a la pandemia aquí en Chile? Es muy correcto lo que señala Marco, cuando hemos estado obviamente conversando sobre la pandemia desde el origen, ya hace más de dos años, y lo que hablábamos hace unos meses atrás es que si se proyectaba lo que habían ocurrido los años anteriores, donde había una baja, pero muy violenta y sostenida desde el 12 a 13 de junio en adelante, los dos años anteriores habían sido casi matemáticos, si se daba esa situación era dable esperar que en esta fecha tuvieron prácticamente ningún caso. No fue así. En este tercer año efectivamente se empezó a notar la baja algo más tardía, pero no fue tan significativa como el año anterior, y ahora tenemos estos pequeños rebrotes que no sabemos hasta dónde va a llegar. Esto es lo que está ocurriendo en este tercer año de pandemia, y la situación de por qué está ocurriendo probablemente se debe a la variante Omicron. Aquí no hay certeza absoluta de por qué es una conjunción de factores, pero claramente la variante Omicron que tiene esta particularidad de ser más transmisible, al mismo tiempo asociarse a cuadros menos severos, y por eso tenemos una pandemia de tercer año que tenemos bastantes casos todavía, pero los casos más graves, especialmente la unidad de cuidado intensivo o los casos fallecidos, son sideralmente menor, afortunadamente, a lo que fueron los años anteriores. Pero es una pandemia rebelde, es una pandemia que cuesta realmente que vaya a ir desapareciendo, porque tiene esta particularidad de que van surgiendo variantes que permiten reinfecciones en un cierto porcentaje de la población, y también la posibilidad de tener estas infecciones no tan graves en personas vacunadas, de tal manera de que va a costar más deshacernos de este virus pandémico, probablemente más de lo que podríamos haber esperado si hubiéramos visto las curvas de los años anteriores. Bueno, es un hecho a la causa, es lo que estamos observando ahora, y ahí los mensajes siguen siendo, yo creo que hemos sido más jaios, siguen siendo los mismos. Hay que estar atentos a ver cómo se comporta este virus, hay que tratar de evitar infectarse, aunque cause cuadro menos severo, igual, quienes se están infectando en esta época la pasan mal, los que no están vacunados pueden tener infecciones graves y morir, así que el primer mensaje, si alguien todavía no está vacunado, no hablemos de su primera dosis, hablemos de su primera dosis de refuerzo, y la segunda dosis de refuerzo, que son muy importantes, deben cumplir esto porque el virus sigue circulando, y esta es la manera de evitar de tener la infección grave, que es lo que más nos preocupa. Sabemos que no protege tan bien contra la posibilidad de infectarse, pero sí la posibilidad de tener la infección grave. Eso es lo que estamos ahora, y vamos a ir viendo qué pasa ahora hacia la primavera, saliendo el invierno, el verano, pero si uno mira lo que ocurre en el hemisferio norte, que tiende a preceder en tres, cuatro meses lo que ocurre acá, bueno, en su verano también han tenido incrementos de casos, la gente se junta, de tal manera que si ese patrón se sigue, es posible que en el verano volvamos a tener otros incrementos de casos, así que vamos a tener que seguir cuidándonos, pero en la medida que estemos vacunados, esos casos van a ser muy poco afortunadamente grave, como para producir el estrés en nuestro sistema de salud, que es lo que queremos evitar a toda costa. Usted mencionaba un concepto ahí en esta respuesta que entregaba, doctor, una pandemia rebelde. ¿Qué es lo que falta para poder erradicar definitivamente la pandemia? Usted lo mencionaba también, si uno se remontaba quizás al año anterior o hace un año y medio, quizás atrás, uno podría haber esperado que este año ya estuviéramos un poco más libres de la pandemia. Claro, hay menos restricciones también, pero se mantiene el virus, se mantiene la tasa de positividad sobre el 10% y los contagios siguen bordeando los 10.000 todos los días. ¿Qué es lo que falta entonces para una erradicación completa, o no completa, pero quizás un poco más severa del coronavirus? Sí, yo creo que lo primero es tener humildad, humildad en el sentido de lo que realmente tenemos capacidad de hacer, que ha sido mucho. No vamos a repetir todo lo que se ha logrado con el desarrollo de la ciencia para poner un coto a la pandemia grave. Para avanzar a la eliminación es bastante más difícil. Yo creo que lo que tenemos que avanzar es aprender a convivir, a convivir con este virus hasta que vayamos viendo cómo la inmunidad global, poblacional, la única manera que vamos a poder finalmente hacer, entre comillas, desaparecer o limitar a un número mínimo la circulación viral, es cuando hay un cierto grado de inmunidad protectora, poblacional, a nivel global, en todo el mundo. Y para lograr eso todavía falta un tiempo. Lo que vamos a poder hacer es ir manteniéndolo bajo control en la medida que vemos si empieza a aumentar más allá de lo deseable, vamos a tener que apretar el cinturón con diferentes medidas, especialmente si es que vemos que empiezan a incrementarse por algún tipo de variante nueva que puede ocurrir, poco probable, pero que puede ocurrir que empezara a causar cuadros más severos nuevamente. Yo vuelvo a insistir, esto es poco probable, pero hay que estar atento. Ahí probablemente habría que volver a pensar si es necesario o no hacer medidas de mayores restricciones, básicamente de contacto entre las personas, aquí es la manera que circula. Mientras seguimos vacunando. Si vamos a avanzar o no a vacunas de 2.0, es decir, vacunas más dirigidas contra las variantes, que permitan tener entonces un ataque más certero, es un camino que puede que ocurra. Todo depende, ¿no es cierto?, de cómo es la dinámica de estas variantes, porque si las variantes van cambiando mucho, no vamos a poder seguirlo a tiempo suficiente para poder producir las vacunas. Pero esa es una posibilidad también. Y lo tercero, y lo que nos corresponde a todo lo que están escuchando, es mantener los niveles razonables de protección. Estamos todos ya cansados, ¿no es cierto?, y el efecto que tiene todo esto sobre la vida normal, sobre el comercio, es importante. Entonces tenemos que ir balanceando lo que significa esta pandemia en cuanto a las medidas necesarias, que tampoco afecte tanto al mundo laboral, al mundo de desarrollo, al mundo de la universidad, de la educación. Y ese balance tenemos que irlo encontrando, entendiendo que el virus nos va a acompañar un buen tiempo, pero también tenemos que volver a una vida que sea vivible y que sea adecuada para el desarrollo. Esos equilibrios son los que significa convivir con el virus y convivir adecuadamente, y el trabajo conjunto, los expertos, las autoridades, los estudios, nos van a ir diciendo cuáles son las mejores medidas mirando de aquí al futuro. Claro, porque lamentablemente, a pesar de que a uno le encantaría, la pandemia aún no ha terminado. Doctor Miguel O'Ryan, muchas gracias por esta conversación aquí con Noticias 24. Un gusto. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Nosotros vamos a hacer una pausa, sigan nuestra sintonía, volvemos de inmediato ya con más informaciones en Noticias 24. Noticias 24. Noticias 24. Noticias 24. Noticias 24.